Muy felices de poderlo lograr, más de todo este paso formal, diría yo, porque ya hace tiempo que venimos trabajando, compartiendo mesas de diálogo, consensos, trabajos en equipo que tenían que ver, a veces con temas del momento, con la coyuntura política, con las elecciones, con las PASO, con las elecciones generales, y otras veces ya pensando en proyectos, en un proyecto para Calamuchita, para los próximos años. Entonces, en esta oportunidad, la presentación formal de los partidos que hoy están en Juntos por el Cambio, de quien les habla en nombre del radicalismo, de la coalición cívica, del Frente Cívico, del PRO, para ya diagramar también este año, que es un año de mucha construcción, un año donde realmente tenemos que ponernos de acuerdo y generar una agenda de trabajo en conjunto, pensando en la ciudadanía, y por sobre todas las cosas, estar a la altura de las circunstancias de lo que va a suceder el año que viene. No podemos llegar al 2023 sin estar a la altura de las circunstancias. Y eso significa poderle ofrecer un recambio a la gente, un recambio en quienes van a gobernar los destinos de la provincia, ante un evidente fin de ciclo de lo que está sucediendo con Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, como se quiera llamar, pero claramente vemos que se ha agotado el gobierno interno de la provincia de Córdoba, y nosotros tenemos que estar ahí a la altura, ofreciendo algo concreto, dispuesto realmente a gobernar la provincia con ganas de hacerlo, que nazca desde cada rincón de la provincia, que nazca desde acá, desde Calamuchite, que lo podamos llevar a Córdoba, con dirigentes que realmente el año pasado han demostrado estar a la altura de las circunstancias, con dirigentes que han tenido el apoyo rotundo en las urnas, como lo es Rodrigo de Loredo en el caso nuestro del radicalismo. Entonces, todo lo que podamos aportar lo vamos a hacer en ese sentido, pero pensando en el 2023 en que tenemos que realmente estar a la altura de las circunstancias para gobernar la provincia de Córdoba, que es lo que la gente nos está pidiendo. Una gran responsabilidad, pero que hoy formalmente estamos empezando a dar esos primeros pasos. Bueno, las posibilidades que se abren con la alianza. Sí, sí, lógicamente, y es como siempre nosotros recalcamos, estamos acá para sumar, están todos invitados a los que quieran participar a la mesa de Juntos por el Cambio, todos tenemos los mismos objetivos. Vamos a compartir los valores, podemos tener nuestras diferencias, como se decía recién en la mesa, pero sí, queda mucho trabajo por delante, mucha gente a sumar, muchos partidos a sumar, muchos adherentes, muchas vecinales, seguramente, y bueno, el fin es ese, es lo que más o menos resumió Mauricio. Le tenemos que dar una respuesta a la gente, una opción seria, responsable, comprometida, y desde nuestra parte tratar de conseguir, de generar los consensos necesarios para poder lograr el objetivo que tanto buscamos. Bueno, ¿cómo se va a empezar a trabajar a partir de ahora? Hola, buenos días. Me presento primero, soy Rubén San Sebastián, de Villa Ciudad Parque, y representante del Frente Cívico. No, y lo primero es agradecer a la gente que vino hoy, un día miércoles a la mañana, haber juntado 100 personas acá en el lugar fue muy buena la convocatoria, y trabajar juntos, por los mismos principios, con los mismos ideales, trabajar los cuatro partidos y lo que se sumen de ahora en más, todo en conjunto. Bueno, la mujer también está presente en lo político, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para quien no me conoce, yo hace tiempo que soy la representante del PRO a nivel local, desde mi Villa del Dique Natal, pero hace en la instancia dos años el presidente departamental del PRO. Es un gran desafío y esta conjunción de esta mesa era una acción necesaria que nos pide la ciudadanía con responsabilidad, en donde el departamento de Calamuchita va a dar el primer paso para marcar que aquí hay una agenda de trabajo, de que lo hicimos antes de las elecciones, apoyando a nuestra diversidad de candidatos, que apoyamos también en una interna, que son saludables las internas, pero más allá de eso, que todos vamos a ir a la mejor opción, al mejor candidato, a la mejor persona que represente nuestros valores. No obstante, sí, estoy muy contenta de esta conformación de la mesa, estos pasos que damos en el ámbito de la política con las mujeres, muchas mujeres se están sumando y las invito nuevamente a transitar esta vida política y considero que Calamuchita tiene muchas cosas para mejorar, de aquí en más nuestra agenda de trabajo va a basarse en las necesidades del ciudadano común, en el ámbito de la salud, que es una precariedad que todos conocemos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de turismo, en la infraestructura que nos falta, en el ámbito de seguridad. Todos estos temas son transversales y nos atraviesan a cada calamuchitano y hoy esta mesa se pone en el compromiso de empezar a atenderlos con una proyección a futuro. Tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad, así que los invito a todos a participar de este proyecto político desde Calamuchita hacia Córdoba Provincial. Bueno, se viene una agenda, me imagino, agitada para lo que ya va a ser el 2023 con las elecciones. Una agenda bastante cargada, pero sobre todo reuniones de trabajo. Hace pocos días tuvimos una reunión en Hernando, donde 20 intendentes de la provincia empezamos a diagramar políticas públicas, pensando realmente en lo que te decía recién, vamos a gobernar a partir del año que viene, entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Intendentes de distintos puntos de la provincia estaban ahí y pudimos compartir una mesa realmente muy linda, con referentes nacionales y eso nos ayuda a crecer y también nos demanda mucho tiempo. Y bueno, tendremos que hacer ese esfuerzo este año de dividirnos en dos o tres y salir a recorrer, atender nuestras cuestiones particulares, pero también esto porque sentimos que es ahora, es ahora el momento de que eso se dé. El viernes va a estar Luis Juez acá también, visitándonos en Santa Rosa. También vamos a venir a acompañarlo. El viernes a la mañana, Rodrigo de Loredo en Río Tercero, también vamos a tratar de acompañarlo. Y seguramente hoy nos acompaña Gustavo Santos. Y así vamos a hacer estas recorridas y una agenda muy cargadita, pero es lo que hace falta este año, ponernos a trabajar en las necesidades del Valle. Estamos haciendo un relevamiento de lo que es el Valle de Calamuchita y cómo se está, para bien o para mal, en algunas cuestiones. Y llevar eso para el año que viene, nosotros poder tener una propuesta clara de qué cuestiones hay que mejorar, de en qué hay que invertir, de dónde hay que asignar recursos, conocer la realidad de nuestro departamento. Así que sí, la agenda bastante cargada.